Desde 1972, cuando cursaba séptimo grado en el Instituto Técnico Superior Industrial, Mauricio Gómez no se ha detenido en su historia de amor con el folclor colombiano. Todo inició cuando, junto con sus compañeros, decidieron crear un grupo de danzas por simple entretenimiento y esparcimiento. 41 años después, su aporte a la cultura de Barranca Bermeja sigue vigente y fortalecida desde su reconocida escuela de danzas. Soy el director y fundador con otro compañero que ya se retiró, ya no vive en Barranca, del ballet Escuela Nueva Imagen. Que es una entidad donde ha pasado muchísima gente, donde ya se ha formado mucha gente. Eso es lo que le ha aportado a Barranca, pues primero, instructores de danzas, segundo, bailarines de danzas, que no es lo mismo ser bailarín y ser instructor, pero especialmente, diría yo, formar gente, formar buena gente, mejor dicho. Honesta, gente que quiera Colombia, gente que entienda por qué somos como somos y dejar en alto el nombre de la ciudad. Mao, como le dicen sus pupilos de cariño, visiona la celebración de los 100 años del distrito de Barranca Bermeja como un montaje cultural que deje huella en los habitantes del puerto petrolero. Que he visualizado yo para los 100 años, poder hacer un performance con ojalá todos los grupos de la ciudad. Pero qué bonito fuera poder unir a todos los grupos de teatro, de música, de danza, de danza en general y hacer una especie de un paseo centenario, o sea, una especie de sitio donde digamos la avenida del ferrocarril, el paseo de la cultura, se llene de actividades todas alusivas a los 100 años y hacer un eje central donde entre teatro, donde entre danza y donde entre música sobre la historia de Barranca. La historia, la cultura y el folclor colombiano seguirán fortaleciéndose en Barranca Bermeja con personas como el maestro Mauricio Gómez.